¿Qué te pareció Marco Mesa? ¿Todo el proceso que vive una lechuga para que te la comas? Sí, y además, no es una lechuga normal, porque hay lechugas normales, pero hay... ¿Una lechuga? Pero hay lechuga premediana, pero zanahoria naranja, pero de colores, pero todo un laboratorio de vegetales que puedes ir a apreciar en la escuadra, por el otro, todos los tractores de toda la tecnología, fíjense que hay hasta drones para arreglar los campos, drones gigantes, robots, muchísimas... Increíble, la verdad es que está increíble, es lo mejor de la tecnología para el campo. ahorita les pasamos otra parte de todo lo que vivimos allá en Expo Alimentaria y ya está con nosotros nuestra especialista en salud emocional, nuestra psicoanalista de cabecera Ceci, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias qué padre que fueron a la Expo Sí, yo siento que eso, mira, cualquier experiencia como que rompe la rutina y como se da una vez al año y cada año también la tecnología y como dice Marco, o sea, pues es bien fácil ir al súper o al mercado y agarrar una fruta una verdura, pero nunca sabemos de dónde vienen y todo el proceso que viene detrás, ¿no? Entonces... Fíjate que es verdad cuando vas al súper y abres el refrigerador donde están todos los congelados que te dice, por ejemplo este, cebolla morada o lechuga, no sé qué o berry de no sé dónde, o no sé, ya te vas y piensas en los cultivos y dices, ah, esta la siembran así Es que es tan fácil como una, hace tiempo fuimos mis niñas y yo hace como un año, dos años dos años que fuimos a ver los plantillos de fresa o sea, aprendes un... es padrísima la experiencia este... y dices ah, ok, o sea y nos explicaron que no había que lavarlas como todas nuestras abuelitas nos dijeron casi, casi remójalas en cloro y hierbelas y ya cuando te las comes saben horrible, ¿no? y nos dijeron cuál era el tiempo este... óptimo el tiempo óptimo para las fresas para remojarlas son cinco minutos porque si no adiós este... que no que se... ya... esa cuestión de que era un mito, ¿no? de que se... se regaban con aguas negras que por eso había que limpiarlas y lavarlas y... fíjate que yo ese día... es un mito o sea, y ahí te... a mí me tumbaron muchos mitos ajá, en los hambradillos había personas no sé si les tocó que así las arrancaban y las mordían y se las comían y yo pensaba por ese mito que dices no, oye, entonces es que está comiendo ambulancia ah, sí, casi que ya mandas llamar al doctor y ahí te dicen no, es que es un mito porque no se riegan con aguas negras y te dan una serie de explicaciones que dices cierto ajá ¿no? sí, entonces se mitifican muchas cosas aprendes un montón a los niños les sirve mucho y también aprendes a apreciar todo el proceso que hay detrás de de una verdura o de una fruta entonces dices porque estamos como muy acostumbrados como dices abrir el refrigerador o llegar al súper y agarrar este tal cual ¿no? ver lo que necesitas y saber todo lo que hay detrás y la cantidad de gente que trabaja para eso ¿no? sobre todo eso la cantidad de gente impresionante que vive del campo que hay detrás de de esa posibilidad que tenemos tan a la mano ¿no? pues sí oye, es decir y hoy vamos a hablar de el cómo canalizar nuestras emociones ¿no? yo canalizo luego tanto trabajo como el de hoy o el de ayer en la expo pues divirtiéndome mientras trabajo entonces hoy bailé ya sabes que no voy a decir su nombre así como ay por Dios ¿por qué bailar? esta vez pavido no me fuese a bailar porque creo que de esa manera canalizas tanto trabajo o sea apenas llevaba la mitad del día me faltaba la siguiente y dices me libero porque si no al rato me va a dar la espalda la cabeza es como resetearse o sea digamos en general vivimos en un estado de ansiedad flotante se llama todo el tiempo tenemos cierto nivel de ansiedad lo cual es óptimo porque eso es lo que nos motiva a movernos y hacer cosas ¿sí? eso de que elimina la ansiedad o sea no, nunca se elimina la ansiedad ni traten de eliminársela ¿sí? o sea la ansiedad se muere con uno cansancio acabó no hay manera la ansiedad tiene que estar ahí pero debe de ser un nivel tolerable es tolerable la mayoría de las veces cuando se eleva resetearnos nos funciona mucho hay muchas maneras de resetearse viendo una película rompiendo la rutina o sea digamos vas trabaja y trabaja y trabaja y de repente pues la salida que una comida aquí o sea es como tomar aire y como que cargar pila cuando estamos como mucho muy molestos son mucho muy ansiosos hay maneras de canalizar las emociones yo recomiendo por ejemplo mucho dibujar mandalas los juegos los videojuegos también te resetean te dan pila no sé si te has dado cuenta que cuando tienes un problema muy grande o te duermes que te resetea a fondo bastante o cambias de actividad o sea por ejemplo cuando tienes un problema que tienes que resolver es así a ver déjame ver te vas a jugar un rato un videojuego ves un capítulo de una mini o sea como que te pones en blanco y hay muchas veces estás haciendo eso cuando ay se te ocurre como ya la solución porque muchas veces lo que nos pasa es que permitimos que nuestra ansiedad nos invada tanto nos inunda tanto que ya no podemos pensar este pues ya empezamos a también a pensar pura tarugada saturamos la cabeza ¿no? de cosas entonces agotamos también nuestro sistema cognitivo ya no ni recordamos ni aprendemos ni podemos asociar bien porque ya estamos realmente agotados entonces un momento de relajación es lo mejor que puedes hacer este muchas personas es bueno voy a darme una vuelta en el coche o voy a darme la vuelta a la manzana o voy a jugar con el es muy común voy a jugar con el perro ya o sea es como hacer un corte y este y entonces agarrar energía y eso también como te digo como que te deja en blanco un momentito del problema te separa un poquito del problema y eso también te permite también irlo irlo tramitando o si es una emoción muy fuerte ir recuperando el equilibrio ¿sí? Entonces Oliva si es un coraje muy fuerte que acabas de decir ¿cuál sería una reacción para ventilar esa emoción pero de instante? ¿qué podemos decir? es que dependería mucho de la situación lo mejor es si no puedes hablar porque estás como súper enojado con la persona por ejemplo vas al supermercado y de repente tienes un problema con un vigilante porque te empieza a acosar porque dices estoy comprando de la manera normal pero ahora los supermercados tienen esta política de estar casi seguro personal con la gente que va a comprar y te hace un coraje porque oye si no es un materno ni nada y te vas con ese sentimiento de este maldito y todavía te hace caras y así ¿qué podemos hacer en ese instante para relajar y sacar este maldito? mira en esas situaciones por ejemplo hace rato estaba platicando con una paciente tuvo una experiencia bastante desagradable en un restaurante este es como y pues ¿por qué le permites al mesero al vigilante controlar tus emociones? o sea es como hacer ese corte porque voy a permitir que una persona que no conozco que emocionalmente no me significa nada tenga ese control sobre de mí ¿sí? porque ahí me preguntaría yo ¿por qué me es tan importante lo que el señor piense de mí por ejemplo? como irlo intelectualizando en el sentido de irlo racionalizando meterle como cabeza ¿sí? o sea te está súper desgastando ahí la pregunta sería por ejemplo en este caso por ejemplo ¿qué tal si tengo otra bronca que no quiero ver y la estoy desplazando sobre de este señor? y entonces llegar a un origen como más real ah es que vi su placa y se llama igual que mi ex o se llama igual que mi papá y tengo este berrinche ¿sí me explico? porque por ejemplo ese tipo de situaciones es eso o ¿por qué tengo el ego tan débil ahorita? ¿por qué me siento yo tan débil que permito que su mirada o su crítica me bajonee? ¿sí? es como hacer un trabajo este intelectual y emocionalmente si hay situaciones en las que lo mejor es como hay discusiones por ejemplo de pareja donde en la pareja alguno de los dos dice ¿sabes qué? permíteme voy a agarrar el coche voy a dar una vuelta voy a este a refrescarme la mente ¿no? este y ahorita regreso eso es bien importante que la otra persona respete si la otra persona te está diciendo alto no te me acerques porque no soy porque lo que te está diciendo es no sé de qué soy capaz de decir o de hacer ahorita si me sigues insistiendo dame un break ¿no? muchas veces están no es que ya vas a huir y entonces ahí sí es cuando muchas de las discusiones se van a mayores ¿no? yo tengo otra fíjate que de repente este no se baja y ya no se escucha ¿no? ¿si te oyes? mientras yo le pregunto una cosa este por ejemplo en el caso que te planteaba Marco hay personas que siempre toda la vida tienen conflictos con los vigilantes ahí ya es otro tema ¿no? o sea a lo mejor que resistencia a la autoridad o qué puede ser una rebeldía si puede ser un problema con la autoridad y desde y yo por ejemplo me centraría en la palabra ¿no? el vigilante quien te vigila tienes un problema con quien te vigila o sea que que de alguna manera te preocupa que te descubran ¿cómo? ¿sí? si a mí me preocupa que me vigilen me angustia me asusta me 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 hace enojar ya iba a decir otra cosa no se se censura me me molesta de sobremanera me me molesta de sobremanera este es porque algo tengo yo que esconder ¿no? claro o sea ahora sí que como el que nada debe nada teme entonces es como bueno ¿qué quisiera yo que la gente que qué es lo que yo estoy deseando ocultar? es como irse mucho al origen ¿no? así de bueno y es como mucho autoanálisis y sí darle una pensada unos minutos de meditación de bueno y de dónde viene esto y como cuándo fue la primera vez que me pude haber sentido así o a quién me recuerda esta persona o quizás es algo que pasó este cuando eras muy chico que bueno muchos niños suelen robarse cositas pues porque siempre están probando la autoridad o darse el placercito ¿no? culposo ¿no? de robar alguna cosilla entonces quizás es algo que ya viene de historia ¿no? entonces ya es miedo a los vigilantes ¿te acuerdas el de la gasolinería? sí ahí está el asunto ¿de qué? no sé si me escuché o no pero voy a tratar de hablar muy fuerte lo que voy a ver es que este es un tipo de enojos personales pero hay por ejemplo los físicos como voy caminando mira ya regresé voy caminando y me me tropiezo ¿no? y te enojas contigo mismo o te algo te sientes fatal ¿cómo reaccionar a ese tipo de ese tipo de situaciones cuando te caes cuando te pasa un accidente porque a veces nos reímos de nervios como para sacar ese sentimiento te levantas y ya o si se ocupa llorar o qué hacer si se ocupa llorar llora te caes y la pena no te permite saber a ver si ahí está no te permite se está fallando la pena ahí está la pena no sabes si llorar reír o sea qué es lo correcto o haces lo que tus sentimientos te permiten porque además la gente está observando te está ayudando y te sientes fatal ¿qué hacer en ese tipo de emociones que te llegan de golpe que te caíste y ya no sabes qué hacer? pero trabajarlas o sea de entrada de lo que me está lloras te ríes te paras es que cada quien va a reaccionar diferente a mí yo por ejemplo una vez lo peor que me ha pasado en la vida y ahorita me da mucha risa ese día pues tenía yo bien chica pero me enseñó mucho esta experiencia entre una fiesta de 15 años y ya de cuenta bajé los dos escalones todos los chavos y las chavas ahí de alguna manera igual y es mi memoria yo sentí que todos voltearon y me voy de espaldas y la falda me acaba en la cabeza así salón de fiestas acá hello llegué todo el mundo se dio cuenta de que llegué creo que después de ese oso ya nada menos me ha importado o sea no hay una fórmula no hay de mejor ríete o llora no no la hay porque depende de lo que sientas o sea obviamente casi todos nos levantamos y te dolió no no hay problema y tú uy con la lágrima de no hay manches creo que tengo fractura una costilla un brazo y un pie pero a final de cuentas depende yo es que es mucho de la actitud todos nos caemos aquí depende mucho también de esta instancia con la que vivimos que es nuestro reglamento interno que te exige no te caigas no llores sonríe derechito sí pórtate bien qué oso miren nada más o sea lo que hiciste fue pésimo o sea es como ir acallando esa voz y ser como más tolerantes con nosotros mismos ni tenemos que ser perfectos a todas horas ni podemos estar derechitos como soldaditos diario y a todas horas este muchos podemos traer un poco de este como se llama de cilantro en el diente y no pasa nada o sea sí o sea es así como relajar mucho esa voz de que todos tenemos que tener esta imagen como prístina frente a la gente sino aceptar que bueno pues todos nos caemos todos tenemos equivocaciones yo tengo equivocaciones y aceptarlo en cuanto a mí mismo sí lo peor que podemos hacer es caer en comparaciones es lo de siempre no es que fulanito siempre está de buenas fulanito siempre se viste bien y mírame a mí y siempre tiene la mejor palabra este para decir o siempre sí es él qué padre sobre todo saber que no pasa nada no pasa nada porque vivimos en un big brother diario claro y a todas horas sentimos que somos vigilados sentimos que estamos sentimos que estamos observados como si hubiera un juez invisible que estuviera todo el tiempo vigilándonos y ahí vivimos del qué dirán del qué pensarán de cómo me vi este y luego lo peor que podemos hacer es tratar de adivinar lo que los otros piensan de nosotros fíjate que hablando de estos temas y que puede estar relacionado estábamos viendo una película en donde son unos hermanos y compite uno con el otro por haber quién más da de qué hablar por ejemplo estaban en una reunión familiar y estaban conviviendo y uno dice es que voy a anunciar que vamos a ser papás y el otro dice ah no pues yo voy a casar ahorita entonces es como una pelea constante por la atención ¿por qué sucede este tipo de rivalidad? la competencia eso ah bueno la competencia surge por el amor de los padres y luego se puede ir se puede seguir ya al futuro ajá pero el origen generalmente es ese yo yo quiero que mi papá me vea más porque los papás tienen estos consentidos digamos es como para ganarte al papá que no te quiere tanto como la que sí ¿puede ser? ah sí es como para de alguna manera subyugar al hermano este al otro hermano o hermana para que los papás me quieran más a mí tal vez no tengan tanto que ver con la preferencia o no la preferencia de los papás sino más bien con que yo quiero ser el favorito me vale ¿no? entonces este mamá mira lo que me hizo mamá mira no sé qué agarrar el florero romperlo y mira mamá lo rompió y o sea así y ese tipo de actitudes desde la infancia se transpolan también en la vida adulta ¿no? eso se trabaja con los hijos o con los papás o con todos para que se cure con todos es que depende de la edad ¿sí? y depende de la problemática hay terapias individuales hay terapias con los familiares con los dos hermanos yo he tenido ese tipo de tratamientos con los hermanos así o con los papás o con los papás y los hijos o sea como tomas también los subsistemas dependiendo o sea o la pareja o los hijos o todo el sistema familiar ¿ya? sí porque muchas veces sí es muy a veces es bien peligroso porque muchas veces los hermanos en estas ganas de destruir la imagen del otro hermano sí llegan a ser muy violentos y retomando un poco esto de la ventilación de los sentimientos ¿qué es bueno para liberar un poco la angustia? hablar pero si no tienes con quien hablar escribir puedes escribir lo que piensas porque uno vive solo y está esperando una noticia o está esperando un diagnóstico y estás muy angustiado ¿cómo ventilar ese tipo de existencias? mira hay muchas cosas ahorita a disposición afortunadamente hay varias líneas de apoyo psicológico completamente anónimas en la república mexicana y gratuitas y gratuitas entonces a final de cuentas ahorita por ejemplo tenemos siempre estado Zaptel que depende de la Cruz Roja que siempre ha sido muy buena calidad la atención que da Zaptel varias universidades tienen también sus líneas de apoyo psicológico entonces ahora sí que puedes buscar también en línea buscar líneas de apoyo psicológico en México y pues escoger alguna algunas no contestan pero en general todas tienen personal capacitado para dar atención en línea hay líneas también en las que se puede chatear inclusive o si pero también escribir y poner en papel lo que tú sientes y rayarle lo que le rayes a quien quieras y finalmente si quieres conservar la carta adelante si no romperla y quemarla en un momento de mucho enojo yo sí les recomiendo a ciertas personas dependiendo de manera muy segura que rompan un frasco no sé si ya había comentado corazón no tienes ya trastas en tu casa a ver aquí está ella lo ha hecho varias veces que dé su testimonio pero sí sirve oír romper un vidrio ay como que te saca toda la la este el estrés te alivia muchísimo sí se llama una es una experiencia de catarsis la catarsis es cuando descargas ajá ajá descargas hablando puedes hacer algo de ejercicio puedes este con las pelotas de antiestrés también son buenísimas ahorita que están las cositas esas ¿cómo se llaman? hay las que apachurras y desapachurras ¿no? esas sí esas cositas son buenas hay en el Oxo luego venden varias como que saben que va mucho oficinista que va a ver con el TIC no a mí me ha funcionado muy bien con mis pacientes las bolas chinas esas que mueves también yo tengo en el consultorio en la mano porque y funcionan bastante bien ¿y en el caso de la comida ayuda a ventilar estos sentimientos o es como un daño más que te estás haciendo? es una derivación en lugar de hablar estás comiendo te sigues tragando el problema entonces ¿de qué te va a servir comerte? porque aparte la cuestión es que se vuelve muy compulsivo la alimentación o sea no te vas a comer un mal babisco para sentirte mejor como ves en las películas el helado y eso sí que llegas en Friends que no es el heladito no agarran el de 3 4 o 5 litros acá eso cero sirve no te hace sentir mejor sí te da cierto placer porque de alguna manera tu cuerpo está recibiendo azúcar y entonces tu cerebro está recibiendo una sensación de placer pero en cuanto esa azúcar se metabolice otra vez pues ahí está el abro no y además es el exceso de peso es tratar de ocultar el sol con un dedo sí lo mejor es te digo escribirlo hay utilizar líneas de apoyo ¿qué escribes? como tengo este problema ¿qué escribes? lo que sientes puedes escribirle a una persona a la que con la que estás enojada puedes decirle oye te quiero decir que tacatá tacatá y cuicuiris 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 o rayar la hoja también y en el caso de la angustia ¿qué escribes? también o sea me siento angustiado por esto o una carta a ti mismo oye te noto así asado así o me siento así asado así como si fuera un diario y al final la puedes romper la puedes quemar inclusive y lo del frasco que te decía es meter un frasco de algún producto una mayonesa o de esos chiquillos en una bolsa de plástico para que no no vayan a brincar romperla contra el piso en una zona segura la bolsa es para que precisamente lo hagas de manera segura y si es bastante catártico eso ya es en casos extremos pero si se vale porque mira no sé si se han dado cuenta han ido alguna vez a algunas casas o algunos lugares que se ven los nudillos en las paredes les ha tocado a mí me ha tocado o en las puertas entonces se ven los nudillos entonces eso no es sano o sea mejor rompe el vidrio o sea o me llega la persona con todas las costras aquí eso y este y bueno un puñetazo este te rompes te rompes los huesos o sea aquí te provocas una fractura este y bueno pues luego cómo vas a tener tu casa si das este rienda suelta a estos instintos digamos agresivos ahora quien empieza rompiendo una pared una puerta pateando al perro pues va a terminar lastimando a alguien a una persona sí entonces antes de eso si realmente yo creo que si hay un momento en el que nos damos cuenta que ya llevamos tiempo con una emoción que no podemos tramitar tramitar en el sentido de darle sentido de irnos tranquilizando de ir haciendo negociaciones bueno me pasó esta tragedia pero tengo esto de bueno está bien y como que lo trágico va disminuyendo el dolor cuando no podemos hacer este tipo de trabajo que haciendo ejercicio ya no nos funciona que nos ponemos peor yo he tenido casos de gente que haciendo ejercicio se pone peor que es algo que generalmente todo el mundo te dice no tú haces ejercicio y te vas a hacer no se ponen más nerviosos o los altera más o sea es un proceso psicoterapéutico donde ya ya este se tenga un espacio donde ir tramitando estas emociones y en el caso de los infantes si las rabietas son bien complicadas las rabietas son bien complicadas este y fíjate que para los niños venden punching bags y te venden sus guantecitos ¿verdad? y este sí aquí yo tengo mi tengo mi toda mi experimentación pero bueno tengo tres entonces a todas les ha tocado un poco pues obviamente es tramitarla pero es como también desplazarla cuando los niños son muy chiquitos ellos no saben tramitar no van a ponerse a pensar no ¿cómo estoy? ¿qué me pasa? es que la verdad creo que la maestra me dijo que estaba mal mi tarea y por eso sigo enojado o sea el niño agarra y suelta un golpazo hay que irlo también calmando porque los niños se lastiman ¿sí? y muchos niños autolesionan sin querer queriendo entonces también hay que estar siempre muy a muy a muy despierto si no se quiere quitar el suotero o la chamarra quítenselo son sus papás revísenles ¿no? si no se quiere bañar si no se quiere porque a veces los niños que se autolesionan no se quieren quitar el suotero o la chamarra y entonces de pronto decimos ay pues es normal y no yo he conocido casos de que no se quitan el suéter lo dejan para tapar el agarra no mira ahí en esa situación empieza a suceder que no se dejan ver en ropa interior por ejemplo porque les voy a comentar las zonas de lesiones son cerca de la ropa interior como la ingle por ahí ¿no? si la zona alta del muslo ajá luego también aquí luego se llenan de pulseras entonces nada más que no se quitan el suéter hay que revisarlo pero pues como están súper de moda 20 mil pulseras pues los papás luego no se dan cuenta o ¿qué te pasó? y bueno pues sí pues tengo un gato y el gato ah órale pues ¿no? y bueno de repente dices bueno pues ¿cuántos gatos tienes que? traes la mano toda rayada pues oye ¿qué pasa? ¿no? entonces también este pero eso es como más afortunadamente hasta el momento no son muchos los niños que lo hacen todavía no no llega como a ese segmento de población generalmente son como a partir de la pubertad de los 10 9 este puede empezar a suceder ¿sí? pero bueno si quieren eso es un tema de otro de otro tema ¡ja! de otro día pero más que nada así con los niños tramitarlo te digo están los punching bags y venden unos inflables también con una pesa abajo también que lo golpeen obviamente este es que también lo que pasa por ejemplo con la ira es que se siente muy físicamente o sea la adrenalina la traes a todo entonces hay que descargar la adrenalina por eso digo yo si la pelota si el 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 romper un vidrio si golpear algo donde sea una zona segura para el niño y para este para el adulto también igual de plano dormite un rato puede ser no a veces la adrenalina si puedes si estás muy molesto la adrenalina no te lo va a permitir ajá porque la adrenalina lo que hace es que te super activa para piensa y piensa le hubiera dicho le hubiera dicho y te vas enojando más a ver también está la cuestión de los tés naturales hay tés que también puedes tomar los venden en cualquier supermercado para relajarse y para poder dormir de valeriana o las pastillas o las pastillas de me vale madre esas esas dice en la parte de atrás que son naturistas dice para la cólera la ira la ansiedad prefiero el té un poquito más ya lo que viene industrializado a mí no me encanta porque lo mezclan si lo mezclan con muchas sustancias a veces que pues que la gelatinita o con otras cosas que la verdad no se sabe entonces yo digo que el té como quiera que sea se me hace más y aparte funciona muy bien dependiendo del estado emocional si uno está muy ansioso muy angustiado puedes tomar en la mañana y en la noche o sea es algo que no hay gente a la que le da dolor de cabeza hay gente que la tumba oye ¿y aguas con el alcohol o no? es lo mismo que con la comida porque estoy muy angustiado échate ahorita un tequila o algo es lo mismo que con la comida o sea igual si tú estás esperando que a través del alcohol te tranquilices pues te puedes echar fácilmente una botella y no te vas a utilizar una copa de vino tinto una copa de vino blanco si te pueden relajar pero pero ya una copa a ver no la botella no una copa ¿no? de esas así que son así enormes o una botella no o sea si se recomienda inclusive en el embarazo te recomiendan en la noche una copa de vino tinto para que puedas dormir y este como tu cuerpo está como muy revolucionado este si te recomiendan una copita de vino tinto al día en la noche para que puedas dormir porque luego las noches son especialmente incómodas por lo mismo que las hormonas van a 20 mil ¿no? entonces este si hay maneras pero si hay que tomar en cuenta que hay que tener mucho cuidado pues en este el camino que se toma ¿sí? el tiempo de break se necesita que la otra persona lo respete este cuando estamos también muy tristes también escribirlo y yo creo que lo mejor es hablarle hablarle a una línea o hablarlo de alguna manera esta vez escribirlo pero si buscar ayuda ya cuando cuando un problema nos está la señal de alarma generalmente se marca los tres meses cuando ya llevamos tres meses como de una manera que no nos gusta o de una manera muy grave más de una o dos semanas tirados en la cama que no nos podemos levantar que no nos queremos levantar que nos vale lo que pase fuera que ya ya no ya no queremos ver ya nada si después de una o dos semanas más o menos dos semanas falta de apetito exceso de sueño disminución de sueño todo debajo de sueño cuando esto sucede si ya es inmediato y ahí si ya es de atención psiquiátrica porque en este tipo de casos ya es un decaimiento de toda la función vital o sea como que te estás muriendo en vida entonces hay que ponerle un alto para los familiares que que ven una situación así de inmediato es si yo hasta recomiendo emergencias a emergencias de cualquier hospital público privado entonces hay que tener mucho cuidado no pues es que mi hija pues terminó con el novio y está súper este bajoneada pues hay ciertas cosas que mientras no se ponga en riesgo la calidad de vida de la persona o la vida de la misma persona pues ya lleva una semana sin comer oye ya te tardaste o sin dormir o no puede parar de llorar o digo hay pérdidas que son sumamente dolorosas y como lo he dicho muchas veces o sea hay muchísimas personas profesionistas que te pueden acompañar en esos procesos por qué no aprovecharlas tanto públicos como privados o sea puedes encontrar muy buena atención para eso así es entonces tu hija Carla es cierto que la depresión se puede mostrar de distintas maneras o fuerzas es cuando uno ya no se puede parar ni de la cama cuando uno ya no se puede parar ni de la cama cuando dice que la depresión se demuestra de distintas maneras hasta cuando ya también ni te puedes parar de la cama de la depresión lo que pasa con la depresión es que muchas depresiones se ocultan tras un estado de manía entonces por ejemplo te sacan mucho de onda porque puedes tener una gente súper alegre súper movida pero de fondo hay una depresión lo que hablábamos un poco de la bipolaridad muchas veces también no necesariamente siendo bipolar pero muchas veces es como un sistema del cuerpo de voy a precisamente con este sistema de que nos sentimos en Big Brother con una cámara todo el tiempo que nos está juzgando voy a enseñar a la gente la cara contraria de la moneda yo me siento súper amolado pero quiero que la gente vea bueno o sea el caso más típico de Robin Williams por ejemplo él era una persona yo veía sus entrevistas y decía no mal sí, sí lo veía maníaco aparte era como sí, demasiado maníaco decía unas cosas muy este era muy vulgar de pronto muy este fuera de lugar bizarros yo lo veía mal cuando supe de la noticia de lo que había pasado dije a mí sí me cuadro todo el mundo no, el gran cómico detrás de un gran cómico puede haber una gran depresión es como dicen detrás de la sonrisa del payaso la realidad es otra totalmente no, entonces la depresión una de las facetas que tiene es estas cuestiones de manía donde la persona ahora sí que este luz de la calle oscuridad en su casa no, entonces afuera es una imagen tú estuviste entre mucho actor tú sabes perfecto de qué te estoy hablando el actor generalmente se vale de ser de ser actor para precisamente ocultar realmente lo que le sucede y aparte ganan dinero eso está padrísimo y vivir más otras personalidades pero sí más que nada sí hay muchas maneras de tramitarlo una de las principales es hablarlo y bueno hay una frase de Freud que me encanta que viene creo que en Psicología de las Manas que dice que la civilización se fundó cuando el primer primitivo en lugar de tirar una piedra insultó a su enemigo ¿sí? en ese momento se funda la civilización ¿por qué? porque estás tramitando el instinto de darle en la torre a alguien o sea la agresión en algo verbal de alguna manera como quiera que sea siempre va a ser mejor que insultes a tu enemigo a que te le vayas a los golpes se supone que por algo estamos civilizados exacto ¿no? Ceci pues qué interesante como siempre todo lo que nos has venido a compartir muchísimas gracias oh de nada gracias por la invitación más y bueno ya seguiremos platicando el otro miércoles claro que sí ¿te parece? está pasando el teléfono de Ceci también para los que quieran tener una consulta con ella ahí lo están viendo también llame ya llame ya gracias hay ofertas del buen fin bueno hablen para preguntar si las hay para decirles que no vamos a seguir viendo nuestro siguiente recorrido por la expo agroalimentaria que el día